hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal les traigo acá un un pequeño video interesante se trata sobre una escena creada por pixar les voy a dejar acá este link para que descarguen esta escena y los que se instalan recién el programa y de autodef maya 2022 van a ver que la escena sale invertido y esto es porque pues ha sido creado de repente con otro tipo de ejes otro sistema de visualización de ejes puede ser pues hecho en 3d blader otros programas entonces esto se soluciona así van a la ventana windows settings preferencias preferencias y buscan acá settings y le dan clic al eje z es porque maya trabaja en este entorno entonces van a guardar y ya pueden ver acá los sistemas de coordenadas x y y z ya se alineó más o menos entonces ustedes ya pueden ver todo este objeto o conglomerado de objetos o escena por así llamarlo espero que les haya servido este video nos vemos en el siguiente entonces ya